Bueno, donde hay un ruido de motores, ahí está Marcelo Muguerza, de Vicuña Maquena. Bueno, ante todo, Marcelo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, en realidad acompañando a los muchachos, están en una pista de entrenamiento de karting. ¿Vas a correr? Hoy acá estoy acompañando a Diego Mendy, al chico de Tentano, hoy vengo de ayudante a estos muchachos. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, en realidad estamos para Paiscar también. Bien, en realidad, ¿cómo ves, cómo visualizás este año para Bulnes? Bueno, yo creo que va a ser positivo, ya que el año pasado en mi categoría fue muy flojo. Empezamos a correr cuatro autos, terminamos la última con ocho. Y la expectativa para este año, yo creo que va a haber unos 10, 11 Fórmulas Bulnes. Está bueno, estuviste preparando, cambiaste el motor, ¿qué estuviste haciendo? Sí, tuvimos, primero todo desarmamos, pintamos todo, cambiamos el color y también estuvimos trabajando mucho en el motor. ¿Qué opinión tenés de la renuncia de Fernández? Una pena, un hombre de tantos años de trayectoria que tuvo que renunciar por algún desacuerdo. ¿Qué opinión tenés vos personalmente? Sí, la verdad que una pena, muchos estaban en contra. Bueno, yo personalmente no había tenido problemas hasta ahora, para mí era una buena persona. ¿Qué opinión tenés de lo que van a mecanizar como licencia, como inscripciones, los costos de este año? Y los costos están tratando de bajarlo de todos lados donde pueden, está bravo en todos lados, donde van los costos son caros, pero bueno, hay que tratar de ir para que no se pierda esta categoría que es tan hermosa. Claro, cuando decimos esta categoría, decimos que es lo más barato que hay, ¿no? Si aquellos que les gustan los amantes fierreros, en realidad es lo más barato que hay. Si vos buscás en todo el país categorías, es lo más barato que hay. Sí, pasa que es tierra, es más económico, se va el domingo, que es una cosa, y a lo que lleva la categoría nuestra, lo que es la bullense, en realidad es muy cara. Y bueno, ya están los autos hechos, motores que hace 6, 7 años que están hechos y por ahora se mantiene con lo que está, el reglamento no ha cambiado, así que el que lo tiene hecho puede correr. Y aparte los 39 años de trayectoria de Bull, ¿no? Sí, sí, yo que tengo uso de razones, corrí a mi viejo y bueno, mucha gente más aquena y siempre se corre o nunca se dejó correr, así que no creo que tampoco se vaya a perder. Bueno Marcelo, te vamos a acompañar también este año, vamos a ver si a toda marcha y pescar va a estar presente, así que ojalá que todo se dé para que sea un buen año este, no como el año pasado. Sí, ojalá sea todo y bueno, por lo que es mi parte voy a tratar de irlo más adelante y si se puede pelear el campeonato se peleará. ¡Gracias!